El 24, Canal 10, a trabajar, ya estaba ocupado el canal. Había camiones del ejército, tropas, todo era de ejército. Y bueno, ahí nos instalaron que íbamos a seguir trabajando, o qué sé yo, pero no fue una situación que fue muy simple para nosotros, sin saber, obviamente, muchas cosas que uno sabía de lo que estaba pasando ya en las calles y lo que moría gente, lo que hacía la AAA, pero se consolida el golpe militar, obviamente que creo que no se imaginaba nadie que lo peor estaba por venir. Cuando vino el golpe, y se corrió la noticia de que habían desaparecido mis hijos, nosotros recibimos una contestación de alta gracia en general, que era cruzar de vereda para no cruzarse con nosotros. Gente que había estado en mi casa, que había estado sentada en mi mesa, cuando iba por la calle me daba vuelta en la espalda, y nosotros no recibimos ni una sola o dos amigos de mis hijos, me vinieron a preguntar por mi hija y por mi hijo, uno o dos. Había discutido con muchísima gente, tanto de Altagracia como de Buenos Aires, el día del golpe yo estaba en Buenos Aires, y no podía entender que gente con dos dedos de frente me dijera que era mejor un gobierno militar que un gobierno democrático. Yo estoy totalmente de acuerdo en que recordemos, siempre y cuando no permitamos que las cosas sigan pasando. Lo de ahora, lo que está ocurriendo ahora es gravísimo, es gravísimo. Vamos a festejar los 40 años con una entrega a los fondos buitres, con un gobierno en Brasil que está cayendo, está cayendo Dilma Rousseff, que ha sido votada por su pueblo. Son todas, ya los golpes no son militares, son civiles. Creo que urge en el marco conmemorativo, una reflexión de cómo fortalecer a las democracias. Gracias. 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 Gracias.